Pasan los días volando y sigo pensando en irla a buscar Puedo yo ver mil mujeres, pero a la que busco no la puedo encontrar Sé que la vida es muy triste cuando alguien desea Jamás volverá Sé que yo solo fui un tonto, deciré para más, pero no la verdad Recordando, fuimos felices, recordando nuestra amistad Fueron los días que pasamos felices en la esquina de un regalo Siempre sentado mirando a la luna, subrayando nuestra ilusión Fueron los días que pasamos felices en la esquina de un regalo Siempre sentado mirando a la luna, subrayando nuestra ilusión Cuando ella se enojaba y yo la abrazaba, se iba a llorar Pues ella solo decía que yo no la amaba, jugaba nomás Cuando ella tenía frío, a orillas del río, me daba amor Fueron los días que pasamos felices en la esquina de un regalo Fueron los días que pasamos felices en la esquina de un regalo Siempre sentado mirando a la luna, subrayando nuestra ilusión Fueron los días que pasamos felices en la esquina de un regalo Siempre sentado mirando a la luna, subrayando nuestra ilusión Siempre sentado mirando a la luna, subrayando nuestra ilusión Siempre sentado mirando a la luna, subrayando nuestra ilusión Oh, oh, oh Oh, oh, oh